Música Hace un año, el 24 de febrero de 2022, las fuerzas armadas rusas invadieron Ucrania. Durante varios meses estuvimos en contacto con ucranianos en todo el país. Y ante la prolongación del conflicto, les preguntamos cómo la guerra ha cambiado sus vidas. Entonces, nuestro observador Taras Rebunet decidió quedarse en Kiev. Cuido de mis padres porque ambos son discapacitados. Por eso decidimos quedarnos en Kiev. Cuando los rusos empezaron a bombardearnos a finales de febrero, utilizamos los refugios antibombas varias veces. Pero luego mi padre se rindió porque le era muy difícil caminar. En general, hay cortes de electricidad durante los días laborales. En promedio, duran entre 3 y 5 horas al día. En otoño, utilicé sobre todo velas y hornillos para cocinar huevos, por ejemplo. Hacemos borscht. Hoy estamos viviendo. Nuestro peor corte de electricidad fue a finales de noviembre. Duró 3 días. Muchas tiendas se quedaron sin comida. El último gran bombardeo ocurrió el 31 de diciembre. Varias personas murieron en Kiev. Pero desde entonces, no hemos tenido grandes bombardeos ni cortes de electricidad. Me considero afortunado porque tengo un techo, pan en la mesa y, en general, buena salud. Eso es lo único que importa en este punto. Desde el comienzo de la guerra, alrededor de 8 millones de personas han huido de Ucrania para refugiarse en el extranjero. Entre ellas está nuestra observadora, Verónica Tikonyuk, que actualmente se encuentra en Macedonia del Norte. Ella abandonó Mariupol poco después de que comenzara la invasión. El ruido de los bombardeos y las explosiones se oía muy cerca y el sonido se acercaba más cada hora. Entonces supimos que teníamos que abandonar la ciudad. Atravesamos enormes calles, entre las ruinas, los escombres de metal, vidrio y basura de los edificios destruidos. En las calles había autos destruidos en llamas. Fuimos de Zaporilla a Dnipro, luego atravesamos el país hasta Elviv. Después fuimos a Ushgarut y de ahí a un pueblo en las montañas. Nuestra observadora finalmente llegó a Macedonia del Norte con unos amigos. Actualmente vivo con mi mamá, estudio a distancia y estoy terminando el tercer año de carrera. También trabajo a distancia. Sinceramente ya no tengo vida. Claro que estoy viva, pero aunque la guerra acabara ahora mismo, mi casa está destruida. Todo lo que me importa como la universidad, el deporte. Yo era jugadora de hockey sobre hielo. Mi equipo, mi pista, mis amigos. Todo eso ya no existe. Desde que Rusia invadió Ucrania, nuestra redacción ha detectado diariamente informaciones falsas que recurren a fotos o a videos modificados. Y un tema que ha surgido frecuentemente es que en el espacio público de los países occidentales, supuestamente habría mensajes que critican el apoyo a Ucrania. Su objetivo es hacer creer que la opinión pública de Occidente no apoya necesariamente al gobierno de Ucrania. Veamos por ejemplo este video difundido el pasado mes de noviembre. Vemos el Times Square de Nueva York y en la pantalla gigante aparece un anuncio que se burla del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En este se le compara con un agujero negro, término utilizado normalmente en las publicaciones prorrusas que afirman que el mandatario está captando el dinero de Occidente. Pero hay varios problemas con este video. Primero, puede verse el logo de Fox News Digital, división de la cadena estadounidense del mismo nombre. Fox News nos dijo que nunca emitió este anuncio. Y algo similar ocurre con el Museo de Historia Natural de Nueva York, cuyo nombre aparece al final del anuncio y con quien también nos pusimos en contacto. Sus responsables denuncian la desinformación que hace uso del logotipo del museo. De hecho, no hay pruebas de la existencia de este anuncio. Primero, nadie grabó la misma escena desde otro ángulo. Y por otra parte, los únicos medios de comunicación que lo transmitieron son medios rusos con una narrativa pro-Kremlin o páginas de Facebook como la de la embajada rusa en Bangladesh. Y este no es el único ejemplo de un supuesto anuncio mostrado en pantalla gigante. Este fue visto supuestamente en el metro de Varsovia, en Polonia, e invita a los polacos a ir a luchar a Ucrania para conducir tanques. Según las cuentas pro-rusas o los medios de comunicación que compartieron el video, esto demostraría plenamente las ambiciones imperiales de Varsovia. Una acusación que Moscú hace a menudo para criticar el hecho de que Polonia le suministre armas a su vecina Ucrania. Le mostramos este video a Hannes Marin, investigador en análisis de imagen, y esto nos contó. Si el anuncio es real, probablemente se puedan encontrar rastros de él a través de las ventanas del metro. Así que hice un análisis fotograma a fotograma. Primero, pude ver la línea horizontal en la pared de la estación de metro. Luego pude ver el borde del anuncio y un texto escrito en el borde. Pude verlo a través de las ventanas del metro. Y entonces vimos la zona publicitaria. Pero no encontramos ningún rastro del tanque verde ni del texto rojo, solo una zona blanca. Esto nos hace pensar que el anuncio es en realidad falso. En conclusión, todos estos anuncios forman parte de la estrategia de narrativas alternativas sobre la guerra en Ucrania, difundidas por cuentas pro-rusas que se basan en anuncios que fueron modificados gráficamente y que nunca han sido emitidos, al menos oficialmente. Hasta aquí llega este episodio. Gracias a todos nuestros observadores que nos envían sus testimonios. Usted también puede hacer parte del programa. Envíenos imágenes o videos a los contactos que aparecen en su pantalla. Hasta la próxima semana.